Bienvenidos a otro video acá en el canal, yo estoy muy contenta de tenerlos nuevamente por acá Como leyeron en el título del video del día de hoy, dibujaré por primera vez acá en el canal a mi hermano Para los que no lo conocen, se los presento Las personas que nos conocen nos dicen que nos parecemos un montón Busquen ustedes, leeré sus comentarios para ver si realmente nos parecemos Para los que no me conocen, soy Lorena Ortega, mucho gusto Bienvenidos a este canal, encontrarán todo lo que tiene que ver con arte, con dibujo, arte digital y tradicional Para esta ilustración utilicé tres fotos de referencia La primera pues tenía como unos audífonos rosa, inicialmente pues esa era la idea, dibujarlos Pero tomando estas otras dos fotos de referencia a mi hermano Pues me di cuenta de que como que no, no cuadraban mucho con su personalidad Así que comencé haciendo manchas, no hice ningún boceto inicial Quería resaltar más que todo pues los rasgos del rostro No me maté mucho haciéndole detalles a la camisa, ni al peinado, ni nada de eso Sino que destaque como los ojos, la nariz y la boca No lo hice como 100% un dibujo realista, sino es más bien como una especie de cartoon Al no hacer el boceto inicial pues tuve que ir corrigiendo bajo la marcha Pero creo que de esta manera de dibujar agiliza mucho el proceso Más sin embargo duré dos horas dibujando a mi hermano Y eso es como un tip súper valioso Según el canon de dibujo, la cabeza de nosotros mide la misma distancia del cuello al hombro La verdad no me esperaba un resultado así Me gustó mucho el resultado final No sé qué opinan ustedes De igual le ajustaré un poquito la sonrisa para que se vea como más alegre Saluditos especiales para Sofía, para Paula, para André, para la pro, la más pro Y para todos y cada uno de ustedes estoy súper encantada de leer todos sus comentarios La verdad trato de responderlos en la menor brevedad posible Y no siendo más por el video del día de hoy Les mando un besote gigante Y nos vemos en el próximo video Chao Chao